Esta es una cirugía realizada en consultorio con láser, un láser diodo, para disminuir el tamaño de todo lo que es la parte obstructiva de la nariz con crecimiento de cornetes, tanto interiores como medias. En este procedimiento que ustedes vieron, que es con lo que yo realmente empecé a trabajar, disminuimos el tamaño de lo que es la parte lateral de la nariz, que es el crecimiento de los cornetes, que produce una obstrucción y en el mismo momento que se está realizando el proceso con el aparato láser, pues ella ya va a dar un resultado de un tamaño menor, con un mayor paso de aire. Es una técnica, es lo mismo que se realiza en un quirófano, lo que yo he, como decir, perfeccionado, o lo que he realizado es la preparación del paciente. Tengo una mezcla de líquidos que coloco previo en dos oportunidades, como ustedes pudieron ver, para preparar la nariz del paciente, que yo tenga mayor campo de visión y posteriormente coloco una mezcla también de anestesia, con algunas otras cosas, para que el paciente me permita trabajar, como ustedes pudieran observar, y lo único que tiene que hacer es ir soplando el humo que se va produciendo y no siente mayor dolor ni mayor incomodidad, y entonces uno puede trabajar rápidamente, pues eso sí, con la destreza que uno va adquiriendo y el resultado es que, bueno, en cinco minutos el paciente ya está afuera, en consultorio, tranquilamente esperamos reivindicaciones y que ya va a ser su vida absolutamente normal. Como vieron, ha ensangrado, no hay taponamiento posterior, nosotros no tenemos por qué impedirle que haga su vida rutinaria.